El camino de Santiago es una de las peregrinaciones cristianas más antiguas de la iglesia de Jorga después de Tierra Santa. Creo que es de las más antiguas. Y la idea es que el apóstol Santiago, después de escuchar a Jesús, vayan hasta el fin de la tierra, se lo tomó muy en serio, y se fue hasta... Empezó a remar ahí. Bienvenidos aquí a nuestra entrevista de Piedras Vivas. Hemos acabado el camino seis días, muchos con ampollas, espaldas rotas, pero corazones llenos. Y queremos platicarles, sobre todo, nuestras experiencias, las experiencias del grupo. Éramos 54 personas, 55, de hecho. ¿Cuánto imaginaste tener 54 personas en el camino? No, vine a vivir una experiencia de Dios, a encontrarme con Él, y a escucharlo y a saber qué quiere de mí. Vine, obviamente, a reencontrarme con Dios, a ver todas las señales que me quieren mandar, y a buscar una manera más tangible de conectar con Él, y ofrecerlo como, o sea, a través del cuerpo. Siempre pienso que como que el cuerpo también es algo que nos une a Él, o sea, en cuanto a posturas, a como... Sí, o sea, como lo alcanzo a través de mente y cuerpo. Yo me acuerdo en octubre, porque Gus ya había llegado a Mérida, me dijo, ¿quién era que es el camino? Y dije, bueno, vámonos, ¿no? Es nuestro primer viaje como Piedras Vivas con jóvenes. Y en Piedras Vivas tenemos una idea muy clara de Jesús, que es que Jesús se revela en tu vida caminando. Exacto. Creemos en un Jesús que no es estático, sino que en el camino de la vida se va manifestando de muchas maneras. En Piedras Vivas siempre decimos que a Jesús se le encuentra en el camino, siempre caminando. Déjense sorprender por el camino. Va a haber momentos de mucha dificultad. De una vez les anticipo, de mucho dolor, también momentos de mucha alegría. Efectivamente hicimos seis días, que son más de 120 kilómetros. Se escucha fácil, pero conforme vas avanzando, vas viviendo experiencias. Iniciamos con la primera idea de los discípulos de Maús caminando, donde Jesús nos alcanza el camino. Y lo que a mí me inspiró y me encantó durante todos los días, porque tuvimos misas en varios lugares, en varias iglesias, y por alguna razón, Providencia creo, muchos de los evangelios hablaban de Jesús en camino. Jesús iba el camino y toda la gente como que corriendo para alcanzarlo. y los enseñaba en el camino, como el camino también nos enseña mucho. Bueno, y estas seis experiencias son la experiencia de austeridad, naturaleza, silencio, dolor, soledad, y comunión. Son experiencias que nos topamos en nuestra vida, siempre, y que curiosamente, o providencialmente, se fueron dando de una manera casi matemática y perfecta. Y orgánica al mismo tiempo. con la experiencia de esa etapa que íbamos caminando. Sí, 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 sí. Vimos en el pasaje que acabamos de leer cómo Jesús fue platicando su historia, la historia de su historia. Dice que les empezó a explicar la Biblia desde el inicio hasta que llegó a él. Dense la oportunidad de escuchar sus historias de cada uno de ustedes. Van a tener un montón de tiempo para platicar entre ustedes. Dense chance de conocer a otros que no conocen. No se cierren a lo mejor al grupito con el que ya vienen. Platiquen entre ustedes. Pregúntense sus historias. A los padres siempre nos preguntan de qué, ay, cuéntame tu historia vocacional. Y está bien, si quieren, pregúntenla. Pero ustedes también tienen una historia increíble de Dios. Increíble. Escúchense entre ustedes. Platíquense. ¿Por qué están aquí? ¿Cuál es tu experiencia de Dios? ¿Cómo llegaste aquí? Es increíble lo que podemos aprender escuchando la historia de los demás. Porque en la historia de los demás se revela también la historia de Jesús con cada uno. Entonces vamos a empezar con el primer día. Llegamos a Tui. Tú decías que estábamos ahí pues sin saber qué iba a pasar. Lluvia. Los jóvenes estaban contentos. Sí. Misteriosamente. Felices. Al menos casi todos. Eso parecía. Y ahí íbamos ahí en la mañana y pues teníamos que soltar la primera meditación que fue la de discípulos de Maús. Ya. Y me acuerdo muy bien que desde que estábamos preparando el viaje para introducir este concepto de austeridad nosotros teníamos muy claro que queríamos que los jóvenes llevar a cada uno su mochila. Porque está también la oportunidad en el camino de que hay camionetitas que llevan las maletas al siguiente punto y pues caminas sin nada. Sí, hay emburo. Cosa que permite de cierta manera pues que lleves todo lo que quieras y que estés siempre preparado para cualquier tipo de situación. Nosotros teníamos muy claro que no queríamos eso. Ya. Que queríamos que los jóvenes hicieran la experiencia de vivir con lo que cargan. Empezó la experiencia y ya desde el inicio pues sintieron el peso de las muchas cosas que llevas para la vida y que poco a poco conforme el camino avanza vas descubriendo que hay muchas cosas con las que cargamos en nuestra vida que nos estorban. Exacto. que son un peso para nosotros y que nos podemos ir liberando poco a poco. La autoridad también para mí y vi en varios jóvenes mientras caminábamos también les iba quitando las máscaras. Yo respondo a ver yo respondo lo que quiera. Platícame cómo has visto a JP en el camino. La verdad es que yo no lo conocía y ha sido increíble el poder conocerlo a él y a todos los chavos sobre todo el ver cómo Dios va actuando en sus vidas. Empiezas a conocer a la persona y entrar en este terreno sagrado de que te comparte y te maravillas te maravillas y agradeces por el don de su vida. Vas descubriendo lo esencial que hay en ti y ese esencial es más que suficiente para ti y para los demás también. Y no solo es una austeridad tipo ayuno ayuno espiritual donde dices ok yo pensaba que esto era esencial para mí yo pensaba que mis máscaras o mis o cómo me presentaba o cómo me pide que me presente ahí en la sociedad es más importante pero no me voy también deslindando quitando ese versículo de Mateo 12 mira los flores los flores del campo y mi padre mi padre que es bueno también revista estos Dios provee Dios está en la austeridad vemos cuánto Dios nos da en vez de tener que estar siempre preocupados de qué necesito yo aquí lo que más me ha costado sinceramente yo jamás me vi llegando a un nostal jamás jamás me vi llegando a un nostal en mi vida ni de mochilera pero cuando supe así como lo de piedras vivas yo dije como bueno es como un colchoncito porque siento que no estoy como yo sola en la incertidumbre odio la incertidumbre entonces era como bueno voy ahí la austeridad nos descubre en vez de cubrirnos con cosas externas que son buenas pero justo que a veces entramos en una dinámica de cubrirnos de escondernos y este camino fue un destapar la belleza que realmente hay en cada uno de ellos y la austeridad ayudó mucho para eso y en ese sentido también en piedras vivas siempre ha sido muy importante para nosotros en la formación de los jóvenes en el acompañamiento hacerlos que ellos mismos descubran las verdades en lugar de dárselas predicadas que experiencia tan importante hoy para los jóvenes descubrir su valor su belleza yo les decía a todas las niñas que se ven preciosas así sudadas recién levantadas con el pelo así que increíble y que ellas mismas descubrieran y ellos también ese quitarse las máscaras y que la causa a lo mejor de la comunión tan grande que se armó entre este grupo de 55 personas porque andaban así pegados como muéganos todo el día no se querían separar quizás en el fondo y decía ella la causa fue que por primera vez no tenía que estar pensando todo el tiempo en cómo me tenía que ver me despertaba y era yo y los demás me acogieron por quien era exacto can I get an amen my brother amen keep pushing pastor eso es vamos al siguiente día a mí una persona me dijo que esa persona puede ver a Dios a través de la naturaleza y la verdad es que es algo muy bonito porque yo no lo había experimentado de esa forma y me enseñó a darme cuenta de detalles en donde Dios puede estar presente bueno la segunda experiencia existencial humana tenemos pues que se da en el camino es la naturaleza Galicia tiene algo muy particular creo que por el norte de España mucha lluvia fresco es sumamente verde y sin un cielo cristalino azul colores intensos el sol brilla cuando no está lloviendo y ves como que todo muy marcado resaltan las líneas de la naturaleza y creo que muchos pues si vamos de paseo de camping pero de tener que caminar por 6 días de la naturaleza estar expuesto cargando tu mochila es una es un contacto inmediato y directo con la creación de Dios sí y esto también me hace pensar obviamente una de las preguntas a lo mejor más importantes que tienen los jóvenes es ¿dónde encuentro a Dios? y nos lo hacen constantemente esa dificultad a veces de decir en dónde está Dios y quizás porque se nos ha metido mucho la idea de buscar a un Dios separado de la realidad o de la naturaleza en este caso como ir a un lugar donde se encuentra y la experiencia de la naturaleza destapó en los jóvenes como una una nueva realidad de decir Dios que creó esto se manifiesta en esto deja su huella y lo puedo encontrar exacto sí siento que justo en el camino estaba reflexionando eso o sea como que estaba pensando de tengo que ver a Dios tengo que ver a Dios y llegué como a ese lado y fue como que mi como que estaba en todos lados y una dirección espiritual el padre César me dijo de que es que o sea tú no te has dado cuenta de cosas por estar como muy enfocada en lo lógico los sentidos son un canal de comunicación con Dios y a veces hemos olvidado que esa es una puerta de entrada al misterio yo se los explicaba también en este recorrido espiritual que hacíamos de la alianza en algún momento hablamos obviamente de la alianza en su plenitud que es Cristo y como el Dios cristiano en el corazón de su esencia está no el que él está separado sino que él se unió el hecho de que Dios haya querido tomar carne hace que la carne sea el camino más místico de regreso hacia Dios amen reverend en esa segunda etapa también hablamos en ese camino de alianzas de esa segunda alianza de Noé y muchas veces de la ruptura de la comunión del hombre no solo con Dios y no solo entre nosotros sino también con la tierra esa tierra violenta y a mí se me hizo muy sanador caminar yo vi a muchos rostros como sanados después de caminar porque también es volver a entrar en esa comunión con la tierra Dios hizo esa tierra hizo esa belleza que a veces también ignoramos o destrozamos o simplemente decimos que está aquí para mí y en vez de tener una relación con la naturaleza yo vi a algunas de las niñas como pausar en un momento y buscar como el flor más bonito como para ponérsela aquí detrás de la oreja como que revestirse también de la belleza que hay en la creación y justo ese caminar juntos en comunión no solo entre nosotros y Dios pero también con la naturaleza es sanador es establecer de nuevo una alianza como Dios lo pensó al inicio a veces hablamos de sanación y de imposición de manos y cuanta cosa cuando solo necesitas ocho horas caminando por la naturaleza y estás mejor mejor tú chau ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!